¡Buenas tardes seguidores! ¿Cómo están ustedes? Ahí ven que estoy empapada, ¿no? Y me fui a lavar, miren, dos bolsotas de ropa Ahora ando doblando Y nos agarró un chapuzón, se podría decir Eso no me lo esperaba Eso está a full, a full A ver, voy a salir de la mía coñándose ahí Está haciendo frijoles en el estopo Miren Interesados en aprender Mensajean Qué rico, ¿no? Y esto se hace Yo quise que me salga medio caldudo, tipo sopa Porque me la quiero tomar así Pero puede salir más espeso si ustedes quieren Ahí, para que se vaya enfriando, para tomarme una sopa Bueno, y aquí, miren cómo está esto Está bien gris Y además hay música que voy a tener que editar abajo Miren Aquí tengo todas las cosas que puse para la venta La sala todavía está, supuestamente hoy la vienen a buscar Ay, no sé si la vendrán a buscar con esta lluvia Aquí tengo la mesita de noche Tengo guardadita ahí Porque estamos restaurando otras cosas que están ahí Este mueble ya se los mostré El otro día En el otro bloco Estamos pintando surf, falta el brillo ya Ya queda Eso y el carrito El carrito de super o de landre ya está vendido Y voy a ver qué voy a hacer de comer Porque no voy a hacer gran cosa hoy Porque con esta lluvia mi maridito o mi esposito debe estar por venirse Ay, y el espejo también me llamó una persona para venirlo a buscar No sé si vendrá hoy porque yo entiendo a la gente también Imagínense con esta lluvia que van a venir aquí Esto para mucho la venta, la lluvia Este espejo está aquí Una clienta me llamó para el espejo Está muy hermoso Y ahora aproximadamente va a empezar a restaurar Las sillas Todas esas cositas, no sé ni de qué color vamos a pintar Tenemos cortada ya una tabla De esas buenas buenas Voy a ponerle a una mesa Y le vamos a hacer un jueguito pero pequeño Aquí las cosas que estoy desfrizando Y voy a hacer un error nomás Estas salchichas son bien buenas Compré en una liquidación a dos dólares Son bien buenas Y bueno Estoy editando estos vlogs Y comencé a grabar para comenzar nuevamente a editar Más no sé qué voy a grabar hoy Pero voy a tratar de grabarles aunque sea Si viene mi esposito del trabajo y esas cosas No es algo sencillo Después lo uno con otro vlog Siempre diciéndoles que por favor compartan Comenten, den like Y suscríbanse por favor Muchas gracias por seguir con nosotros Y gracias por la confianza Les quiero agradecer a todas las personas Que siempre están atentas de nosotros en Facebook Que miran las historias Y que me compran Muchas gracias a ustedes Y gracias a ustedes Por la confianza que me transmiten Y que sienten por mí Ah, me olvidé de mostrarles algo también Ahí está esta po Está nueva Y trabajó mi esposito Que una mudanza que hizo él solo Se la dieron Así que No sé si esa va a quedar para el canal O para los vlogs O la voy a vender No sé Porque ya tengo muchas máquinas Y no sé qué voy a hacer con tanta máquina Cinco minutos más tarde ¡Gracias! 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 Mira la hora Gente Que todavía estoy Esperando que se seque el mueble Pues bueno Todavía no se seca No lo puedo tapar Estaba mirando la serie Que está muy buena Se las voy a recomendar Sonado casi la 2 de la mañana Y Y como yo no hice mucho Solo frijoles en el estapó Si alguien quiere que le enseñe A hacer Cosas del estapó Alguna receta Pues solo me mensajean Me comentan Ya saben, suscríbanse, comenten Den like Compartan el video Así vamos a ser una gran familia Bye bye